Gracias por ver el video. ¿Les gusta leer? Sí. ¿Les gusta mucho? Sí. A nosotros también. Un aplauso nuevamente y nos vemos con la señora Edith Maldonado. El Centro Cultural tiene tres años de antigüedad más o menos. Y la primera actividad que queríamos desarrollar era el comando de la lectura. Porque seremos mejores mientras más conozcamos. Y la mejor forma de conocer es leyendo. En el año 2008 inauguramos la biblioteca principal, que es la que está aquí afuera. Donde ven ustedes un montón de libros y materiales y ahora hasta instrumentos de música. Pero al año siguiente llegó una señorita española muy animosa a ella. Se iba en bicicleta y recorría varios centros poblados viendo en dónde podía instalar o establecer una biblioteca. Ustedes la han visto. Ella ponía su plastiquito azul o pedía, pedía un sitio, una casa, de repente la iglesia, de repente un local comunal, en dónde se pudieran ustedes reunir a hacer lo que se estaba haciendo aquí. Se establecieron responsables, son las señoritas, señores, que tienen su polo blanco con el logo Elía. Y desde hace más de un año funcionan estas bibliotecas. Con el apoyo y financiamiento que esta señorita española consigue. Ella se llama Ima Monzón. No está con nosotros ahora. Y tal vez nos visite a principios de enero para Bajada de Reyes. Cuando la vean, por favor, yo les pido que le den un abrazo y le digan gracias, porque es por ella que ustedes leen, es por ella que ustedes tienen materiales, es por ella que estamos reunidos aquí. Esta labor luego se la encargó a Elía. Y vamos a ver qué biblioteca están presentes el día de hoy y vamos a ver cuántos niños han venido y qué tanta fuerza tienen esos niños. Y Elía es la mujer punche, la que los supervisa, la que chequea quién tiene qué materiales y ya los tiene que devolver, ¿no? La que los reúne una vez al mes a sus encargados para poder capacitarlos. Ella es la que se hace cargo ahora. Yo quiero que ustedes prendan un aplauso para ellas dos, para la que inició y la que se encargó. Hoy día un peruano, cultor de la lectura y la literatura, recibe uno de los premios más educativos del mundo, como es el premio Nobel. Y este peruano es Mario Vargas Llosa. Yo creo que ustedes, por este camino de la lectura, van a desarrollarse tanto como personas, o como personajes muy importantes de nuestro país y de nuestra América Latina. Soy ahora el tesorero del Centro Cultural. Fui presidente fundador de esta institución, me da por los años 1996, creo. Con Edith, la señorita Norma Guadalupe, lo conocen ustedes, y a Mirta Cartagena y a unas personas. Pero lo que quedamos ahora, somos tres contables. Carlos López, Edith Guadalupe, quienes hablan. Y secundado por la señorita Elia Tipanaque. Y los componentes, también tenemos a la señora Lévi Torres. No, Quis, 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 Lévi Torres. La responsable se llama Jenny Pisconte, de Torremolino. A ver, ¿dónde está aquí la misma? La responsable se llama Luzi Valencia, de Hoja Redonda. Ahí está Hoja Redonda. A ver, aplauso para Hoja Redonda. Consuelo Cueto. ¿De dónde? De Huarangal. Ahí está Huarangal. ¿Ah, se la van a Huarangal? A ver. Ahí está. Luisa de la Cruz. ¿De dónde? Luisa de Huiracocha. ¿Dónde está Huiracocha? ¿Ah, se la van a Huiracocha? Ahí está Huiracocha. Aplausos, no sean tramposos, aplausos. Aplausos, bien. Rosa Vicerreta. De Collazos. Fuertes, aplausos para Collazos. La encargada señora Eugénita Córdoba. De San Requi. Aplausos, aplausos para San Requi. Consuelo Córdoba. ¿De dónde? De Canoa. A ver, levanten su bandelón, su pancarta. Levanten, no se llamamos. Aplausos, aplausos. José y Sandía. ¿De dónde es? ¿Quién de dos? ¿De dónde? Tango Caliente y Blas Herrera. Aplausos, páles, están bien chicos. La encargada, la encargada, la encargada, la encargada de San José, a ver, aplausos. Aplausos, aplausos. 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 San Luis. San Luis. ¿Dónde está San Luis? Aplausos. San Luis. ¿Dónde está San Luis? Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!